Hola, hola, hola. Este es el video que voy a hacer del haul de Abond. Acá tenemos un montón de cosas. Creo que lo voy a poder hacer rápido. Por lo menos para poder usar las cosas, ¿no? Buenas tardes. Yo acá en la parte de edición les quiero contar. Este video yo lo grabé hace bastante tiempo, pero nunca se lo subí. Entonces ahora se los voy a estar subiendo. Yo ya probé un montón de estas cosas y de hecho algunas las usé mucho, otras no. Acá, por ejemplo, estoy usando las sombras que les voy a estar mostrando más adelante. Lo que sí, me saqué las pestañas recién porque pensé que estaba grabando y en realidad no estaba grabando. Ahora vamos a seguir con el haul que es lo que a ustedes les interesa con los productos de Abond. Y después cada uno de estos productos se los voy a hacer en un video corto. Yo acá prometiendo constancia en el canal en el que aparezco cada dos meses. Voy a subirles también muchos videos cortitos, vlog que les debía. Pero eso se los explico en otro video. Esto es una fragancia refrescante de hierbas frescas. A mí en lo particular traje uno rosa de estos. No me gustó mucho y se lo terminé regalando a mi mamá. O a alguien, no sé. Y me quedé con este, pero voy a probarlo a ver qué onda. No sé si es tan rico. Después se los voy a contar. Acá tenemos de la línea Pur Blanca o Pure Blanca. De esta línea compré varias cosas. Entre ellos estos dos desodorantes que me habían salido. Yo compré muchas cosas de Abond porque las compraba a una señora que vivía en frente de casa. Donde yo vivía en Uruguay. Pero después, después no las usaba. Esa es la realidad. Bueno, acá tenemos la Anew Ultimate. Esta es una crema. Ah, este hice un video que después se los voy a subir si lo encuentro. Es un gel reafirmante instantáneo de ojeras. Esto es como para reducir las bolsitas que tenemos acá. La verdad que me asombró mucho esa reseña. Después se los voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo funciona este producto. Este está bueno. Un desodorante también de la línea Pur. Pur Blanca es. Pur. Que no usé. Ah, esta es una hidratante 3 en 1 de limpieza. Esta es una que limpia, tonifica. Ya la había comprado, pero se me venció. Así que me volví a comprar otra. La loción astringente. Que bien. Usé un poquito. Voy a empezar a usar estas cosas. Porque yo dejé de hacer todo esto. Yo dejé de hacer videos en el canal. Y dejé de cuidarme la piel y dejé de hacer cualquier cosa. Porque arranco un mes con toda la gana. Y después como que ya me olvido y no lo hago más. Bueno, tonificante. Este jaboncito de la línea de control de brillo poros. Con jabón de clear skin. Purificante. Lo voy a probar. Y este también. Creo que se los había mostrado la otra vez. Estos dos jabones. Vamos a probarlo con el día a día. Porque hay veces que no me dan ganas. De hacerme todo ese. Que dicen. Skincare. Es una limpieza de cutis. Antes se llamaba así. Ahora se llama skincare. Esta sí la uso. Esta sí la uso cuando me saco el maquillaje. Es una de las cosas que uso bastante. De hecho no es el primero que me compro. Y a mí me gusta mucho. Como para sacar. Aunque sea lo más grande. En un principio. Y después seguir con el resto de los productos para limpiar. Bueno. Y esta es la mascarilla. Que a mí sí me gustó. Me sirvió. Y es la que tiene. Porque dice que es para todo tipo de piel. Hidratante. Fresca. De pepino. Y aloe vera. A mí me gustó. Hice un video una vez. ¿Era este el video que hice? Bueno. No sé. Pero me gusta. Y creo que es de las que más me gustan. También me compré este corrector de abón. Que acá está. Sin usar. Y es el número pink like. Dice. ¿Pero pink? ¿Por qué pink? Un poquito una rosa. Bueno. Es de Power State. De abón. Vamos a probarlo después. Ahora. Estos tres esmaltes que compré. Este que dice que tiene el efecto troquelado. Alguien que me enseñe a usarlo. Porque yo realmente son de la línea de Color Trend. Ustedes miren. Estaban en oferta. Yo no les voy a mentir. Miren cómo está ese esmalte. No lo usé. No lo usé. Miren cómo está. Y lo peor de todo es que la primera vez que lo usé. Me gustó tanto que lo volví a comprar. Y miren esto. Yo no estoy mintiendo. Miren cómo está ahí adentro. Y así me los voy a meter en el bolsillo. Este no tanto. Pero ya después les voy a mostrar. No. Ahí está. Miren. Miren lo mismo. Yo no sé si estaban en oferta porque estaban feos. Pero esto es. Lo voy a batir. Capaz que yo soy una ignorante. Ahora el efecto. El efecto. Mosaico. Yo. Yo. Yo no lo veo. Quiero que alguien me deje en los comentarios cómo usar esas cosas. Porque capaz que yo soy completamente ignorante. Bueno. Esto tampoco me gustó mucho. Para serles honestas. Los esmaltes de Avon no me gustan mucho. Pero no me gustan en el sentido de cómo me queda a mí. No quiero decir que este esmalte sea malo. A mí no me gusta. Ven por qué quería usar todo esto. Porque realmente es un haul acumulado. Esta es una base de maquillaje líquida. Yo a veces. En vez de usar BB Cream. Quería algo con un poquito más de cobertura. Esta no la probé todavía. Y quiero empezar a usarla. Porque. No sé siquiera si es el color. ¿Lo ven? Después les voy a. Cuando la use. Les voy a contar. Les voy a decir. Miren. Hoy me acabo de poner esto. O vean cómo me pongo esta. Y así me queda. Eh. Antes de que se venza. Venza en el 2024. Igual. Comprando para no usar. La que sí usé. Esta. A New. La usé en el verano. Que tiene protección 50. La verdad que esta está buenísima. ¿Qué quieren que les diga? Esta. Este protección. Esto está. Espectacular. Y creo. Estoy convencidísima. Ultramate. Protección solar facial. Esto. Antiedad. Libre de aceites. Hay que usarlo durante todo el año. Si no después te queda la piel. Como me quedo a mí. Después les voy a mostrar. Si realmente es anti aceites. Bueno. Esta creo que es. Está filtrada. Pero ya la había usado yo. Y me hizo arder la cara. Le quiero dar otra oportunidad. Algo que no me gustó. Para nada. Es esto. De Abond True. Son esas perlitas. De. Estas perlitas. Es que. No sé. Tienen un olor. Que. Es dulce. Pero. Para mí es tan fuerte. 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 Es como lo de las abuelas. Que saben las abuelas. Todo. Hay que darle una segunda oportunidad. Porque realmente. Uno nunca sabe. Que. Si después te va a gustar. Si no te va a gustar. Agua micelar de limpieza facial. De Abond. Que nunca utilicé. Y que si voy a empezar a usar. Quizás. Hoy. Para sacarme este maquillaje. Ustedes que dicen. Esto está bueno. ¿Verdad? Vamos a probarlo. Seguimos sacando. Porque acá hay más. Este es un perfume. También de la línea de Pur. Que no usé. Y lo voy a sentir. A ver. Creo que mi mamá va a legar un par de cosas. Yo quiero que entiendan. Que antes compraba para ayudar. A Mercedes. Que era la señora que me vendía. No sé qué. No comprarle. A mí me gustó. Compraba. Dije. Bueno. Después de última. Lo regalo. No es que me sobre la plata. Pero. Miren. labiales. Sin abrir. Esto. Es de Mark. Bueno. Todas estas cosas se las voy a estar mostrando. De a una. Y más detenidamente. Solo que. Quiero que vean. Qué es lo que hay. Por si a alguno le interesa. Y después me olvido de qué se trata él. Tú sí que sabes, Julia. Tú sí que sabes. Yo me compré esto por algún motivo. Este es el que va arriba de los otros labiales, me parece. No le voy a sacar el papelito para leerlo. Porque después no sé qué es. Y acá uno de Mark. Que también. ¿Cuál es mi problema? No. Voy a tener que revisar el chat con Mercedes. Y ver qué le compraba. Porque realmente. Bueno. Acá la invisible. Wow. Tiene. Me mata porque dice ahí. Crush. Esta es para las pestañas. Es invisible. Después toma como un poco de color. Máscara. Y colora para pestañas y cejas. Uy. Para las cejas está bueno. Lo que pasa es que en las cejas vos lo pones una vez que ya te pintaste. Se podría poner antes, ¿no? Para que quede firme. Ahí está. Claro. No se ve nada. Es sin colora. Qué lindo. Es azul. Sigamos. Que me estaba quedando sin rímel. Este es... Háganme el favor. ¿Cómo hago yo para leer qué es esto si está todo así? Miren. Miren. Ay. Es naranja. Este tipo de pincel. ¿Tiene? Ya lo vamos a probar. Rápido. Se me quedó sin batería. Esta cremita de Añuc. Esto es para acá. Para los ojos. Para las bolsitas. Esto también después se lo voy a mostrar bien. Pero bien detalladamente. Acá tenemos un esfoliante micelar facial que tampoco usé. Vamos a ver si se lo mostramos con más detenimiento y más pausadamente. Despacio. Miren. Este tiene hasta el papel del precio. Qué increíble. No. Señores. Háganme el favor. Miren. ¿Ven que les dije que compraba por comprar? Acá tenemos. Bueno. Vamos a tener que regalar uno. Bueno. Acá tengo otra máscara de pestañas. Que después les voy a abrir ya en otros videos cortitos así. Y les voy a probar en el ojo. Acá tengo otra máscara de pestañas. Es una de las nuevas que salió. Creo que es esta la nueva que salió. La Euro Euphoric. Euphoric. Abon Euphoric. Estas después las vamos a ver. Cómo funciona. O sea los videos más vistos en mi canal son de Abon. Y muchas veces la gente quiere saber si sirve o no. Yo también hago lo mismo. Busco para ver si me sirve o no. Ay qué boluda. Pensé que era blanco. Yo dije blanco. Y era que tenía el papelito. No, no, no. Que alguien me mande a dormir. Porque realmente estoy mal. Pensé que era de este color. No me una mierda. ¿Les te dan cuenta? Bueno. Sigamos. Ah. Esta es una paleta de sombras. Chiquitita. Ya no sabía qué comprar. Porque ya tenía todo. Entonces le compré esta paleta de sombras. Que también creo que salió nueva. Que no sé si voy a usar. Pero bueno. Como se me está acabando el tiempo. Voy a ir rápido. Y vamos a ver otra paleta de sombras. Pero con otros colores. Miren. Este se ve ahí. Este es celestito. ¿Ven? Porque se ve como blanco. Pero no lo es. Por eso quiero mostrarles las cosas con la luz del día. No quiero usar la luz del aro. Porque cambia muchísimo. Y ustedes así no pueden ver realmente cómo son las cosas. Y yo quiero que vean realmente cómo es el color. Cómo queda en la calle. Entonces todo esto. Todo esto. Que vamos a usar. Salvo los desodorantes. Que no les voy a mostrar cómo se usan. Y eso. Algunas cosas me las voy a probar. Por si a alguien le interesa ver cómo se ve en la piel de una persona más grande. Ahí estaremos haciendo el video. Ya me quedo sin batería. Les mando un beso muy grande. Nos vemos muy pronto. Voy a estar haciendo cada cosita de estas por separado. La que amerite por supuesto. Y después les hago la de ACF. Porque ya ahora no tengo tiempo. Cuídense. Gracias por ver. Adiós.